Muy buenas tardes, mi nombre es Edgar Silva, soy el gerente de Quixer RT y trabajo para Cummins de los Andes desde hace 10 años. Bienvenidos, revista Zona Logística. El Quixer RT realmente es un proyecto, es un programa nuevo, diseñado en Colombia, por supuesto por colombianos, es 100% un emprendimiento nacional que ha sido desarrollado para los transportadores de Colombia inicialmente y ha sido avalado por la multinacional norteamericana Cummins Inc. para ser usados los motores electrónicos Cummins. De hecho es un producto de exportación, hoy en día ya estamos haciendo pilotos en varias partes a nivel mundial, como por ejemplo Turquía, Rusia, Brasil, Perú y próximamente vamos a estar en otros países como Argentina, Estados Unidos y Gran Bretaña. La solución básicamente consiste en la instalación de un computador de a bordo en los tractocamiones que recorren nuestras carreteras y este computador tiene la capacidad de monitorear 14 parámetros principales de operación de los vehículos de tal forma que podemos detectar alarmas y códigos de falla de manera proactiva para garantizar la disponibilidad de los vehículos y la productividad de los mismos. Este desarrollo nació hace tres años a raíz de un sueño que teníamos de poder hablar con los motores remotamente. Ese había sido siempre nuestro sueño. Entonces, a partir de los motores de entrenamiento que nosotros tenemos, los motores de entrenamiento CULUS, empezamos a hacer pruebas con nuestro equipo de tecnología de IT y logramos hacer sinergias con el know-how que tenemos en motores para poder transmitir las variables de motor. Ese es como era nuestro sueño y hoy día es una realidad. Ya en este momento, desde hace año y medio, estamos ya trabajando con clientes ya específicos. La implementación de este sistema es muy sencillo. Toma alrededor de dos horas. Cualquier cliente lo puede hacer, desde empresas grandes hasta clientes uno a uno, lo pueden implementar. Se instala un computador de a bordo, puede venir a nuestras instalaciones o también los podemos hacer en sitios de los clientes, por supuesto. Mandamos nuestros técnicos calificados donde hacen la implementación de este computador de a bordo, que se enlaza con el cerebro del motor electrónico y tiene la capacidad de jalar la información. Bueno, en este momento estamos monitoreando 14 variables principales del motor, que son los signos vitales de un equipo. Tenemos, por ejemplo, temperatura refrigerante, presión de aceite, presión de aire de admisión, presión de aire también de admisión, tenemos porcentaje de torque, tenemos velocidad vehicular, tenemos estado de activación del ventilador. Todas estas variables son muy importantes porque permiten detectar cambios proactivamente. Y cada vez que una variable tiende a salirse de parámetros, nosotros podemos detectar estos cambios mediante algunos algoritmos, de tal forma que actuamos proactivamente desde nuestro centro de control, que opera 24 horas los 7 días de la semana, los 365 días del año. Nosotros tenemos un centro de control que está ubicado en la ciudad de Bogotá, donde técnicos certificados en motores CUMIS, técnicos muy especializados, de hecho son técnicos que vienen de nuestro taller de servicio con mucha experiencia, son los que están soportando esta solución y a los clientes en tiempo real. Aquí observamos un detalle, una cámara en tiempo real de nuestro centro de control que está en Bogotá, y desde aquí es donde estamos brindando todo el soporte que estamos dando a nuestros clientes. Cada vez que se genera una alarma, un código de falla, inmediatamente nuestros técnicos calificados se van a comunicar con los clientes y los conductores de esos equipos para brindarles el soporte en tiempo real. Muchas de las fallas, inclusive cuando son menores, las soluciona el mismo conductor, por ejemplo, los bordes de batería flojos, un taponamiento de filtros de combustible, entonces de esa manera se pueden rápidamente solucionar en carretera. Hay otro tipo de fallas que ya meritan una intervención por parte nuestra, entonces con este sistema lo que buscamos es cambiar el modelo de servicio, de tal forma que ya los clientes cuando tengan alguna eventualidad en carretera, ya sea un código de falla o alguna variable que se salió de parámetros, no tengan que empezar a buscar el soporte, hacer llamadas, desde el conductor a llamar al dueño de la flota o al gerente de mantenimiento para buscar ayuda y a su vez el gerente de mantenimiento dueño buscar un taller autorizado para obtener soporte. Con este modelo nosotros lo que hacemos es que nos damos cuenta, inclusive antes que el cliente, que su equipo tiene una falla o tiene un cambio de tendencia en alguna variable, inmediatamente lo llamamos para brindarle el soporte. Esto ha invertido en la comunicación del cliente, somos nosotros brindándole soporte al cliente, más no el cliente tratando de buscar ayuda y soporte hacia nosotros. Entonces, es una forma proactiva de actuar. Todo nuestro modelo de servicio, de taller, como Cubis de los Andes, está migrando a un servicio en carretera mucho más proactivo, porque al tener monitoreado todos nuestros equipos o los equipos de los clientes podemos inmediatamente actuar y ofrecer los servicios en tiempo real y ir al sitio que es lo más importante. No queremos que tener más clientes en nuestros talleres o por lo menos minimizar el flujo de clientes a nuestros talleres porque sabemos que es un impacto muy grande para nuestros clientes tener que movilizar un tractocamión y muchas veces con carga hasta nuestros talleres donde se hace demasiado improductiva esa labor. Pensamos que el futuro definitivamente es la información. Hoy día se habla de que la información es el petróleo del futuro. De hecho, tenemos un grupo de Business Intelligence que está pensando en cómo lograr integrar toda esta información y obtener patrones para brindarle soluciones mucho más inteligentes a nuestros clientes. Por ejemplo, el tema de la reportería, generar reportes, no solamente es el soporte del día a día de lo que pasa en los vehículos, en los camiones con motores CUMIS, sino también brindarle reportes mensuales y periódicos a los clientes que les permita hacer una gestión con la información y tomar decisiones. No solamente es el dato, sino que vamos mucho más allá. Gracias. 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 Gracias.